Hermano Puertas, si un pastor adjunto de jefe de misión está separado de su cónyuge y quiere reconciliarse, pero su pareja no quiere, ¿puede seguir ejerciendo el cargo de pastor adjunto? Claro que sí, porque no tiene culpa. Él quiere paz, pero la otra parte no quiere paz. Usted no es culpable del pecado ajeno. Usted debe hacer todo lo posible, incluso orar y ayunar por esa persona para que esa persona vuelva en sí. Pero si no quiere hacerlo, mire, es problema suyo. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor, pero los fariseos nunca se reconciliaron con Jesucristo, pero Jesucristo siguió adelante. Jesucristo no tenía problema. Jesucristo estaba cumpliendo la voluntad de Dios y eso debe hacer usted continuar obediente a la palabra y en cuanto a su cónyuge, en cuanto a la otra persona, pónganlo en las manos del Señor. Ayune siete días por esa criatura para que el Señor le saque el diablo y lo haga volver en sí. La religión puede cambiar tu ser.